Pero solamente cuando nos visitaron y llegaron con la inquietud nos pareció extraordinaria la obra que están haciendo ya ellas en vez de estar su jubilación disfrutándola hacen esto por la sociedad a mi me parece que es extraordinaria la obra que están haciendo y bueno desde ahí hablamos con nuestra comisión y como teníamos este pequeño local alquilado hace más de un año y teníamos un lugarcito bueno decidimos ofrecérselo para que tengan su espacio y bueno y en otras cosas ayudándole a ser socio que invito a la gente que se haga socio por una pequeña cuota y le demos una mano porque como ciudadano de Villa Liza no tengo más que agradecimiento para ello es muy importante la obra que están haciendo felicitaciones y espero que disfruten el pequeño gesto del local a mi es un orgullo formar parte de este grupo desde un lugar de tanta responsabilidad ¿por qué digo tanta responsabilidad? lo siento así porque trabajo con personas estoy con personas mi labor se trata de eso y guiarlos en sus problemáticas en todo lo que traen con sus situaciones para mí es también acompañarlos no solo guiarlos y todo el grupo se acompaña yo estoy ahí como poniendo una lucecita donde todos debemos seguir ese camino pero todos los presentes, todos los que formamos parte del grupo de charlas somos un referente de todos los que participan de alguna manera o de los nuevos que llegan porque hay gente que se va y dice no estoy tan bien que no vuelvo y hay gente que va y cree que se va a salir a hablar o que se va a decir algo cree que se van a hacer comentarios y nuestro lema ahí en el grupo es todo lo que se dice acá queda acá de la puerta para afuera nos olvidamos de todo lo que se habló esa es una forma también el abordaje que yo hago tiene que ver con llevar dinámicas llevo dinámicas y después se hacen reflexiones sobre las dinámicas trabajamos de esa forma y a partir de ahí cada dinámica está relacionada con una temática desarrollo la temática y comenzamos todos a intervenir de una u otra forma esa es más o menos la forma de trabajar la verdad que tener este espacio para nosotros por más que en las charlas no estemos es una forma de identificarnos es una forma de tener una identidad todos tenemos nuestra identidad este espacio con toda la colaboración de la sociedad que tenemos de todos los presentes también es importantísimo tener un lugar donde nos sentamos identificados porque si no es como que queda borrada de alguna forma o no visible nuestra labor es como que pasa y bueno en cambio así tenemos un lugar donde las personas se van a poder dirigir van a poder venir van a poder hacer consultas hay días a la semana que va a estar funcionando ese es digamos es como plasmar un punto de partida para empezar a captar personas también les iba a pedir que inviten a personas a acercarse al grupo porque a veces hay mitos hay prejuicios hay un montón de tabúes que no permiten que las personas se acerquen esto de el dime y el directo a veces de quien va y quien no va estoy segura que todos los presentes ninguno de ustedes ha escuchado en algún momento decir en el grupo se dijo tal cosa o se hizo tal cosa o se comenta de la historia de alguna persona porque para nosotros esto es realmente importante que no se salga a decir que no se salga a comentar preservamos la identidad respetamos al otro y lo respetamos de la misma forma en que queremos ser respetados esto siempre se aclara también en la reunión de charlas así que nada más que agradecerle a la asociación por hacer visible la labor de estas mujeres tantos años que han estado luchando y realmente comparto muchísimo de lo que dijiste y invito a los presentes a todos aquellos que tengan dudas de acercarse que inviten a otras personas con distintas problemáticas porque como dijo Nanda nos estamos capacitando justamente ahora en adicciones es un flagelo de la sociedad hay muchos flagelos y la gente no solo se acerca por eso también se acercan por soledad hay gente que está sola y en el grupo se siente integrada tenemos un montón de talleres hermosos que hace que la gente se relacione y sociabilice entonces esto hace la integridad del ser el ser en sí mismo ese ser que está plantado en su centro y que puede haber un caos afuera y nada lo puede conmover a eso apunto yo cuando doy las charlas en el grupo a formar personas que sean digamos que estén fortalecidas que estén empoderadas que puedan salir adelante situaciones difíciles las tenemos siempre pero que las sepamos manejar que no nos manejen esas emociones sino que nosotros manejemos todo eso que nos desborda así que muchísimas gracias y bueno bienvenidos a nuestra sede también agradecer el trabajo que con tanta tenacidad que no vienen haciendo seguramente que para los cristianos le llamamos amor al prójimo ¿no es cierto? bueno otros llamarán solidaridad pero es lo mismo y queremos estar ahí saliendo de nosotros mismos por eso yo los invito a que digamos la oración del Padre Nuestro que nos hace hijos de Dios y pidiendo por muchos de los que hemos ayudado y que ya no están pero también todos los que están y trabajan en esto y que no están